Oración poderosa a San Benito para la protección de tus hijos. Oh, amado patrono de este cielo, San Benito Abad, vengo con las manos entrelazadas a implorarte para que protejas a mis hijos de cualquier desgracia. Ellos son la bendición de mi vida. Por eso, santo mío, te vengo a suplicar y puedas acercarle este pedido a Dios. Cuídalos desde tu altura de todo peligro y miseria. Hazlos tan virtuosos como lo eres tú, guía misteriosa que resides en el firmamento. Hazme poderosa, brindame esperanza, fe y seguridad. Oh, mi San Benito, maestro de humildes, te rezo con devoción. Con esta plegaria, sentida y sencilla, te voy a expresar mi preocupación. El mundo ha cambiado, el género humano se ha distorsionado. Va detrás de la envidia, de la riqueza y la soberbia. Oh, piadoso santo, cuídame a mis hijos de los males que acechan. Escucha mi rezo, Benito Santo. Ellos son todo para mí. Respiro por ellos. Por eso, dame el milagro de tu protección. Mis niños requieren de tu fiel custodia. Dale siempre tu asistencia y cuidado. Siente las emociones que tengo en mi corazón por ellos. Necesito que los ampares con tus dedicados cuidados, porque indefensos son, y tú puedes contra el demonio y las malas personas. Guíalos por el camino que Jesús nos enseñó y que nadie les haga daño. Humildemente te pido, San Benito, que me consigas de Dios los favores que te pido para mis hijos. Y gracias te doy por estar siempre en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Invoco tu poderosa intercesión, con esperanza y confiada en que escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial que te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que consiga seguir su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo. Y a ti, Padre Dios, escúchame humilde súplica que imploro a través de esta poderosa oración. Oh, glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mis hijos ante el trono divino de Dios. Cuídalos de todos los peligros que a diario nos rodean, protégelos contra los enemigos, contra el maligno en todas sus formas. Líbralos de todas las vanidades del mundo, sea un escudo contra la envidia, los malos deseos, el egoísmo y las distintas formas de mal que provienen de aquellos que están alejados de Dios. Que tu bendición esté siempre conmigo y mis hijos, de modo que podamos huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. San Benito, dale a mis hijos la sabiduría para descubrirte, la inteligencia para entenderte, la dirigencia para buscarte, la paciencia para esperarte, ojos para contemplarte, un corazón humilde para meditar y una vida para proclamarte. Ayúdalos a tener más fe y confianza en la palabra de Dios, pues ella es capaz de librarnos de todo mal y peligros. Que a través de tu poderosa intercesión se libren de los continuos peligros a los que están expuestas sus almas. Aleja las malas influencias de sus vidas, sobre todo aquellos que tratan de infundirles miedo y cosas deshonestas en sus corazones. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Que mis hijos sean listos al elegir sus mejores amigos. Que entreguen su pequeño gran corazón a ti y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedas estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieres que hagan. Dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Y sobre todo, por favor, protégelos de lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más. Y suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Gracias Dios por haber colmado de tu gracia a San Benito, por amarlo por encima de todo y establecer una regla monástica que ha ayudado a tanto de sus hijos a vivir vidas plenas y santas. A través de la cruz de Jesucristo te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres amados, mis hijos, mi casa y posesiones. Para que nunca nos separemos de Jesús, María y la compañía de todos los santos. A través de tu intercesión podemos ser liberados de la tentación, de la opresión espiritual, de las enfermedades físicas, mentales y emocionales y de las dolencias del cuerpo, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. Protégenos, querido San Benito, del abuso de las drogas y el alcohol, de los vicios dañinos para nuestra salud, de la impureza y la inmoralidad, de los pensamientos obscenos, de las malas compañías y de las actitudes negativas. Ayúdame a realizar todo aquello que esté al alcance de mis manos para enseñarles a ser individuos independientes, que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Cuando ellos decaigan o duden de sus habilidades, o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas, portadoras de esperanza. Gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender. Gracias por amar a mis hijos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos. Siempre míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables, para que ellos puedan iluminar con tu luz. Con el poder de Jesús y por la intercesión de San Benito, me despido. En tu nombre, Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba al video y compártelo con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Sin más, me despido. Que tengas un glorioso día bajo la protección del Todopoderoso y mediante la intercesión de San Benito. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La más poderosa oración a San Benito para alejar todo lo que no quieres de tu vida. Mi Dios, a su vez rico y poderoso como es, proveerá a todas las necesidades que ustedes tengan por medio de Jesucristo. Que Dios, nuestro Padre, reciba gloria por siempre. Filipenses 4, 19-20 Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Poderoso San Benito, glorioso y ejemplar elegido por Dios, hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que me protejas eternamente de día y de noche. Mantén lejos de mí a todas esas personas que les gusta obrar mal, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Dios, bríndanos bienestar, salud y armonía. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y males, elimina los malos pensamientos que a veces se me vienen sin querer. No permitas que guarde rencor aunque sea mis enemigos y lléname de fe, amor, esperanza y fortuna. Hoy pongo frente a ti a todas las personas que solo se acercan a mí con malas intenciones. Te pido por favor que hagas justicia ante cualquier mal que quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. Que su maldad nunca pueda dañarme física o psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia paz, alegría, abundancia y fortuna, pero también humildad, caridad y bondad. Jamás permitas que mi corazón se deje invadir por las malas energías donde los demonios intentan atacar. Aparta todos esos males negativos de mi vida que lo único que hacen es consumir mis energías como la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. en este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Celestial, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. Tú, que siempre das ayuda cuando se te invoca y eres poderoso intercesor ante el trono del Altísimo, te ruego apartes de mí los problemas y me obtengas de Dios los favores que preciso. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz líbrame de las malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desea algún mal y pretenda atormentarme. Presérvame de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Bienaventurado San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias, libérame de todo mal y malicia, protégeme y aléjame de peligros y enemigos y en especial de lo siguiente que tanta intranquilidad me causa. A continuación, en nombre de Jesús, pídele a San Benito en qué quieres que te proteja y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh, glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado. guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspíranos amor y caridad para con el prójimo. Creo en el poder de Dios y sé que Él me ayudará para liberarme de todo peligro y tú, San Benito, aleja de mí toda mala influencia que me lleve al pecado. Ruego porque Dios escuche mis plegarias y me conceda la protección que necesito. Que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, invoco tu poderosa intercesión confiando en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia que te imploro si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Día o noche, mañana o tarde, quiero que me protejas mi amado patrono, que tu bendición y la de Dios estén sobre mí en todo momento. quiero que tu protección sea mi camino y mi guía para que en todo momento me alejes de las malas cosas que Satanás tiene en este mundo. Coloco mi corazón al Señor en lo más alto para que Él lo vea y me proteja de las malas cosas del mundo. Tú, Señor, que estás en los cielos, ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan, que en mí se encuentre la protección y bendición de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y hoy me despido con el Salmo 62. Solo Dios es mi descanso. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. ¿Hasta cuándo atacarán a uno tratando de derribarlo todos juntos como un muro que se desploma, como una pared a punto de caer? Solo buscan arrebatarle su grandeza, se complacen en la mentira mientras bendicen con su boca están maldiciendo en su interior. Solo Dios es mi descanso. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza. No sucumbiré. En Dios está mi salvación, mi gloria y mi fortaleza. En Dios está mi refugio. Confíen siempre en Él los que forman su pueblo. Abran ante Él su corazón, pues Dios es nuestro refugio. Solo un soplo es el ser humano, solo un espejismo son los mortales. Todos puestos en una balanza, todos juntos, pesan menos que un soplo. No confíen en la violencia, no se ilusionen con el robo, se aumenta su riqueza, no le presten atención. Solo una cosa ha dicho Dios, dos cosas yo he oído. Que de Dios es el poder y tuyo el amor, mi Señor. Que tú pagas a cada uno como merecen sus obras. Amén. 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 Que tengas un bendecido día. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Oración a San Benito para alejar malas personas, traiciones, envidias y hechicerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Vida Oh glorioso San Benito, fervoroso y ejemplar Abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo y libérame de todos los peligros del alma y del cuerpo. Intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos. Aparta y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que intenten dirigir contra mí, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo, aleja de mí a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación. no permitas que me ataquen física o mentalmente, aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. San Benito, líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Palabras de vida San Benito, a través de la cruz de Jesucristo, te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres queridos, a mi casa, a mis propiedades, a mis posesiones y mi lugar de trabajo hoy y siempre. A través de tu intercesión pedimos a Dios que seamos liberados de toda opresión espiritual de enfermedades físicas, mentales, emocionales, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. Protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud y evítanos las malas compañías que atenten que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad tú tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos protégeme ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios nuestro Padre y alcanzar la perfección de mi vida cristiana por la salud de mi cuerpo mente y alma. Gracias Padre y Virgen María Cruz del Santo Padre San Benito que la Santa Cruz sea mi luz no sea el demonio mi jefe para atrás Satanás no me seducirás con cosas malas lo que me ofreces es malo bebe tú tu propio veneno el sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz y el demonio tentador no sea mi director retírate Satanás ni pompas ni vanidades no me aconsejes jamás porque solo son maldades y venenos los que das bébelos tú si te place así sea vos roberto carlos lópez palabras de vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal palabras de vida dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o Oración a San Benito para expulsar malas personas, envidias y brujerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti. Acógeme bajo tu protección. Defiéndeme de todo mal que aceche mi vida y de todo aquel que quiera hacerme daño. Obténme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. San Benito glorioso, amado y venerado por todo el mundo, dame tu ayuda, defensa y protección. Aleja de mi vida, de mi trabajo y de mi familia y hogar a todo aquel que por envidia o maldad me atormenten o intenten hacer daño. San Benito, en el poderoso nombre de Jesús y por tu bendita medalla, defiéndeme y aléjame de malas personas y adversarios. Haz que sean detenidos los que manden magia, brujerías, hechizos o conjuros con el fin de perjudicar mi vida y a los míos. San Benito, ordena que aparte de mí a quien me mire mal y me desee malas cosas. Silencia toda lengua malvada e invisible que hable contratiempos y estancamientos en mi vida. Haz que sean frenadas sus intenciones perversas. San Benito, ordena que a partir de hoy todo demonio maligno que actúe contra mí, deje de hacerlo y sea impotente ante el poder de Dios. San Benito, pide a Dios que destruya con su fuego toda flecha de enfermedad y muerte dirigidas a mí, a mi casa y a los míos por enemigos, brujos, hechiceros o demonios. Dios Todopoderoso, te pido, construye un muro de fuego y protección alrededor de mí y de mi casa para que en el nombre de San Benito seamos intocables ante cualquier fuerza demoníaca. San Benito, envía confusión al campamento de los enemigos y sean consumidos por su propio mal. Consígueme de Dios misericordioso su divina protección para mí y mi casa y a mis seres queridos para que seamos escondidos, preservados de los ataques del demonio. En especial, dame auxilio en esto en particular. Palabras de vida Te pido, San Benito, por amor al Señor, no me niegues tu auxilio e intercesión. Hombre con corazón grande y justo, atiende mis peticiones y líbrame de todo mal. No permitas que me separe del bien. Acógeme en el coro de los bienaventurados, junto a ti y al grupo de santos que van detrás tuyo hacia la eterna beatitud. Dios omnipotente y eterno, por los méritos y el ejemplo de San Benito y de todos los santos, renueva en mí tu santo espíritu. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno y contra los males que me quieran causar. Paciencia en las tribulaciones de la vida y prudencia en los peligros. Aumenta en mí el amor a la caridad, el deseo de la práctica del amor a los demás, pues confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo, puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. San Benito, aleja todo mal de tu vida con esta milagrosa oración. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Poderoso San Benito, San Benito, Santo Protector, glorioso y ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia. nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu, por cuanto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad. Quita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna, líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Pongo en tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Ayúdame a transitar por el camino del bien, aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro, sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males, elimina mis malos pensamientos. No permitas que guardes rencor aunque sea a mis enemigos, y lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. Oh, Santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí. Atrae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. Aparta todos esos males negativos de mi vida. San Benito, muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes, quiero llevar una vida digna y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Milagroso San Benito, tú conoces mi devoción, te hago esta oración para que me llenes de fe y confianza, ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa, nos arropa, cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien, que nunca falte el dinero en mi vida y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente para poder vivir en paz y sin deberle nada a nadie. En este momento te quiero dar gracias por tanta bondad, por escuchar mis súplicas y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales y también los materiales. ábreme los caminos para encontrar la claridad que la prosperidad nunca falte en mi vida y en mi familia. Líbrame de traiciones y malos tratos, de personas que hablan mal del prójimo, de enemigos tanto visibles como invisibles. líbrame de enfermedades, personas con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh, glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor digno de su majestad, ante ti me presento para que me liberes de todo mal. Escucha mis pedimentos y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida la amenaza oculta del demonio, aleja los engaños de gente malintencionada que lo único que buscan es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual con tu símbolo de la cruz. San Benito, tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libraste batalla con el maligno y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido por Jesucristo nuestro Señor. Tú eres ejemplo, dedicación al trabajo y a la oración. Te queremos imitar. Concédeme salud, energía, fuerza y voluntad para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías y encuentre paz espiritual. Intercede ante Dios para que siga nutriendo nuestras necesidades espirituales y corporales. San Benito, que junto a ti se encuentran mi Padre Dios celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios y todos los ángeles. intercede por mí ante ellos para que siempre me guíen, me amparen, me protejan y me iluminen por el camino correcto. No te alejes de mi lado y nunca me desampares. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Si aún no lo has hecho suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Protege a tu familia de toda enfermedad con la intercesión de San Benito. Oh, amado y puro San Benito, tú que miras desde lo alto todo lo que aquí acontece. Te sensibilizas por la humanidad, miras con compasión tanta fragilidad y dolor. Te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño. Imperas contra la maldad, sabemos que tus palabras llegan a Dios y que tus consuelos son sentidos aquí entre los hombres. San Benito, tú que eres el terror de los demonios. En estos tiempos de pruebas te necesitamos más que nunca. Por el poder de la cruz, aleja de mi casa toda influencia maligna, resguarda mi hogar y mi familia de toda enfermedad. Ahora, más que nunca, que este virus sin control amenaza nuestras familias. Destierra todo lo que quiera perjudicar nuestras vidas, bienaventurado San Benito. Tú que tienes poder sobre el mal, ponemos en tus manos nuestras angustias para que nos libres de todo mal. Protege mi hogar de peligros y enemigos, de enfermedades y desgracias. protege a todos aquellos que se han donado en servicio a Dios. Cuida a los necesitados, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, a los que quieren recuperar la fe y a todos los que necesitan de tu ayuda. Aparta de nosotros todo mal, toda maldición, toda enfermedad, todo espíritu de mundanidad que nos perturbe y consíguenos la gracia de caminar como hijos de la luz. Líbranos de las opresiones del maligno y renuevan nuestros corazones un ferviente espíritu apostólico hasta que hayamos partidos hacia la patria celestial. Dios todopoderoso y eterno, con el ejemplo de San Benito, nos exhortas a luchar por la santidad de la vida y que, con la celebración de su memoria, podamos nosotros ser inspirados a seguirlo en el espíritu de su regla. Dios todopoderoso, fuente de toda perfección, por el don de tu gracia, San Benito dejó todas las cosas atrás para dedicarse más plenamente a tu servicio por la salvación del mundo. Oh glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste sobre sus engaños, protege de un modo especial a toda mi familia y mi hogar. Consíguenos lo que con fe te pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y en especial lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Guíanos para poder practicar todas tus enseñanzas y danos del amor que le brindaste a tus prójimos para que también nosotros lo podamos compartir con los nuestros. Ayúdanos en todo momento y no nos dejes apartar del camino que nos conduce a Dios. Y si alguien a nuestro alrededor precisa de nuestra ayuda, por favor danos la sabiduría para saber cómo actuar con prudencia e inteligencia para no empeorar aún más la situación. Oh, San Benito bendito, santo de mi devoción, tú que estás a la diestra del Señor, hoy venimos a pedirte que nos des tu protección de todo tipo de virus y cualquier enfermedad que esté circulando en el ambiente y nos pueda atacar. Guarda mi casa y mi familia, líbranos de todo mal, no permitas que ninguna enfermedad pueda llegar a mi hogar. Sin tardar en la más confiable hazaña y derrumbando las aguas turbias, humedeciendo las almas áridas, encendiendo fuego con la frialdad, abriendo los ojos de nuestro espíritu, con fervoroso y leal abrazo, conduces a este pueblo débil hacia el camino de la luz. De la más franca santidad y sin dejar a ninguno fuera, incluyendo a los enemigos, ruegas por ellos y por nosotros, rompes las cadenas de la crueldad y por tu esencia y la de nuestro Padre, revelas las glorias eternas, la divinidad del Altísimo y nos enseñas a adorar a las tres divinas personas distintas de única naturaleza e iguales en su dignidad y amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas, y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza, tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Dios, Padre nuestro, San Benito puede ser nuestro patrón especial en el cielo, de manera que, aquello que no podamos lograr por nuestros propios méritos, podamos conseguirlo a través de sus méritos y oraciones y por medio de tu gracia amorosa. Tú, que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa, te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las tinieblas, ni la plaga que devasta pleno sol. Aunque caiga en mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado, su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Oráculo del Señor, Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré, le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. San Benito, Santo, Santo, toma mi mano y no la sueltes. En el nombre de Jesús, Amén. Por favor, comparte este video con la mayor cantidad de personas que puedas, para que este virus no se propague y nuestras familias puedan estar a salvo. También, dale un pulgar arriba y comenta debajo en los comentarios y me ayudarás a difundir aún más este video. Muchas gracias. Estemos unidos en familia bajo la bendición de nuestro Padre Todopoderoso. Sin más, me despido y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Aurea Jungle 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 Odio 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 Jungle Audiojungle 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 Audiojungle